Más de 12 horas continuas de lluvias provocaron el desbordamiento del afluente hídrico que inundó un vasto sector ribereño de Girón y el occidente de Bucaramanga y dejó a su paso desolación, muerte y luto entre centenares de familias damnificadas por la avalancha que anegó medio centenar de barrios y asentamientos por la furia y el ímpetu de los ríos de oro y frío. En la actualidad, 15 años después, tres personas que vivieron en carne propia la tragedia recuerdan los aterradores momentos que vivieron durante toda la noche y la madrugada de ese sábado 12 de febrero de 2005. Eso fue terrible, toda la noche lloviendo y en ese entonces pues hubo muchísimos damnificados, muertos, como 67 muertos más o menos, si me acuerden. Perdí un negocio, perdí todas mis pertenencias, más de 100 millones de pesos. Sin embargo, después del drama por la catástrofe, vino un periodo de carencias y necesidades y la pérdida de sus viviendas y todos sus enseres. Fueron varios años esperando un pecho digno y la esperanza de volver a empezar. Las cosas materiales, pues gracias a Dios se han recuperado poco a poco, vamos avanzando aquí en este barrio Nuevo Girón, pues aquí la vida nos ha cambiado verdaderamente y ya es algo que allí vivíamos en un asentamiento, pero ya vivimos en un barrio legalizado con todas las de la ley y estamos muy contentos. Fue un momento muy trágico, pero hoy en día le doy gracias a la vida, porque hemos avanzado, tenemos a nuestro barrio Nuevo Girón y estamos avanzando para salir adelante. Lo más importante es la vida. Muchas vidas se trucaron ese fatídico 12 de febrero de 2005, pero como el ave fénix, miles de familias resurgieron de las cenizas y tras la tempestad vino la calma, esa que ahora reina en los hogares de los sufridos damnificados después de 15 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!